Nos encontramos con dos de los cuatro integrantes de Inquilino de la Quinta, banda que hoy por la noche se presenta de forma oficial en Chaplin, muy contentos, ¿no? Sí, muy contentos, estamos esperando hace mucho, hace varios meses que venimos ensayando, practicando, poniéndole ganas y la verdad que estamos muy contentos y con muchas expectativas. Finalmente se les dio. Sí, un sueño que tenemos acá con Damián hace bastantes años y nunca se podía concretar por una cosa, por otra y por suerte. Se dio con Nico y Polaco, que no se animaron a salir en cámara, pero se dio y hoy esperemos que sea una gran noche. Maxi, ya tuvieron una prueba piloto hace algunas semanas en una fiesta privada. Hoy se viene el debut, hoy se viene el debut con toda la gente. Sí, esperemos que salga lindo y que la gente se divierte, que le guste lo que hacemos, porque lo hacemos de corazón, básicamente. Espera mucha gente, ¿no? Esperamos que sí, que vaya gente y que le guste. ¿Cuántos son los integrantes de la banda? ¿Cómo se formó? Somos cuatro, Polaco, conocido por todos, Nicolás y, bueno, nosotros dos. Nada, juntamos a tocar porque nos gusta y decidimos hacerlo un poquitito más en serio. Y, bueno, salió lo que va a salir hoy a la noche. Bueno, hablemos puntualmente de cada uno de ellos. Polaco es uno de los chicos que más experiencia tiene. Sí, ha tocado con varias bandas y es el que nos ayuda bastante en todo ese tema de aportar la experiencia que tiene con sus anteriores bandas. Bueno, ¿el cantante es Nicolás Arregui? El cantante es Nicolás, sí, también. Ha tocado mucho tiempo en Huerto de Milla. Tiene varias horas de recital encima, así que está bueno que también nos ayude con eso. Bueno, vos participaste de invitado en alguna que otra banda, pero nunca tuviste una banda propia. No, los chicos me han invitado de buena onda y ayudando con ellos siempre. Bueno, Manu, vos tampoco estuviste en bandas, ¿no? No, hace unos cuantos años que empecé primero con la guitarra, después con el bajo y, bueno, ya hace bastante que venimos. Más que nada, ganas y gusto, nos gusta la música y ahora se dio y es lo más lindo del mundo hacerlo con amigos y pasarla bien. Dános un poco del nombre de la banda. El nombre fue un poco rebuscado porque tuvimos muchos vaivenes con nombres pilotos. Discutimos por esos famosos grupos de WhatsApp varios nombres hasta que, bueno, quedó inclino de la quinta porque ensayamos siempre en la quinta de Polaco. Y estamos siempre en la quinta, nos juntamos, pasamos muy buenos momentos y quedó. Un repertorio bastante variado, ¿no? Sí, un poco más de 15 temas y variado rock nacional, nos gusta un poco a cada uno y, bueno, por ahora son cover, más adelante esperemos poder empezar con temas nuestros. ¿Fue difícil ponerse de acuerdo con los temas? No, 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 porque somos muy abiertos, cada cual propone un tema, me gusta este, me gusta el otro, lo hablábamos y si sale, sale y lo hacemos. ¿Y si la idea es seguir tocando? Sí, porque nos gusta e intentar mejorar y, nada, que a la gente le guste, básicamente.